Hola amigo, bienvenido a mi canal, espero que estés muy bien. Para el vídeo de hoy he preparado una bruja y como siempre lo primero que voy a hacer va a ser calcarla. Una vez calcado nuestro dibujo lo delineamos con mucho cuidado. Ocupamos todo el dibujo con una base de blanco, pintamos el gorro y el vestido de azul. Seguidamente pintamos el pelo y la cinta del gorro con una capa de color naranja a la que después añadiremos brillos amarillos. Para el color del rostro, color carne, bolsillos y parches, los pintaremos de amarillo. La escoba la pinté de naranja y después apliqué unos brillos. Una vez terminado todo el cuerpo pasamos a dibujar lo que es la luna. El círculo de la luna lo he dibujado poniendo un plato encima para que nos quede redondo. Y la pintamos de blanco dándole un par de capas. Es aconsejable poner una cuartilla debajo de nuestra mano para no manchar el papel. Le aplico al menos un par de capas. Y ya terminado nuestro dibujo, decoraremos nuestra camiseta con unas letras que las colocaremos debajo de la bruja. Con lo cual tendremos una bonita camiseta para lucir. Me temo ya que será el verano que viene. Y sin nada más que decir me despido amigos. Si te ha gustado el vídeo no se te olvide suscribirte, comparte con tus amigos y no se te olvide darle a la campanita para no perderte ningún vídeo. Hasta pronto amigos. Adiós. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!